hoy me encuentro en una playa privada aquí en el área de maryland vine a conocer este lugar es un nuevo lugar que no muchos conocen, la otra vez les mostré una playa que estaba cerca de acá como a unos 10 minutos pero esta es otra playa, es una playa exclusiva ahí anda la lancha, las que andan agarrando agarrando ostras si hay ostras creo que agarran oh ellos andan sacando jaibas, cangrejos este lugarcito es un lugarcito privado para los que miren belleza bonito, bonito este lugar está ubicado aquí en maryland y si no me creen dijo que el del ángel, ahí está la bandera este lugar es un lugar que bueno este lugar es un lugar que es totalmente privado pues no mucha gente tiene acceso no mucha gente puede llegar acá por la razón de que hay que que hacer reservación y no muchas personas saben de este lugar pero les recomiendo cualquier cosa pregunten si les gusta el video denle like suscríbanse al canal yo siempre subo videos así lo único que les digo es que yo no ando editando los videos no los arreglo tal como los grabo así los subo tal vez por hoy mi canal no tiene tanto tanto suscriptor pero bueno yo muestro lo que hay bueno cuídense bendiciones hasta luego